Vaya forma de conseguir el ascenso del Derby County de la mano de Nathaniel Mendes Lai. Importantísimo el aporte del seleccionado guatemalteco al Derby County. Ganaron 2 a 0 en la última jornada al Carly Slay United y con ello ascienden de forma directa al Championship. Championship regresa para jugar en esta categoría a Nathaniel Mendes Lai, quien además portó hoy el gafete de capitán. 46 partidos jugados, 16 asistencias, 9 goles, solamente 6 tarjetas amarillas, ninguna roja para el seleccionado de nuestro país. Esperamos que Nathaniel venga con esos brillos para aportar con la selección nacional de Guatemala en el arranque de la eliminatoria. rumbo a la Copa del Mundo del 2026. ¿Ustedes qué opinan de la participación de Mendes Lai con el Derby County? Qué gusto saludarlos. Los leo. Saludos.